Tras fijarse el nombre de Vegas Altas para la nueva ciudad que nacerá oficialmente en 2027 de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz, la polémica está servida. La denominación de Vegas Altas lo ostenta una pedanía de Navalvillar de Pela, también en la provincia de Badajoz, donde el cambio de nombre de la que será la tercera población de la región no ha sido del agrado general de los vecinos. El alcalde de Don Benito ha señalado que no le han quitado el nombre a esta pedanía. Nosotros pedimos al Ministerio de Administraciones Públicas y Política Territorial la posibilidad de poner Vegas Altas y lógicamente el certificado es positivo. Es una pedanía, no es una entidad local menor ni un municipio y por lo tanto se puede poner, bueno si se puede utilizar pues no hay ningún problema y desde luego esto no se hace para ir contra nadie. Y ha justificado el uso del nombre de Vegas Altas. Es un nombre que nos une a ambas poblaciones, que son muchas empresas las que tienen ese apellido Vegas Altas, que la institución ferial de Extremadura, FEBAL, se llama Feria de Muestras de las Vegas Altas o el Palacio Congreso de Villanueva de la Serena se llama Vegas Altas. El alcalde de Don Benito ha asegurado que el nombre de Vegas Altas ha tenido una muy buena acogida. Ha avanzado que respetarán el gentilicio de la pedanía de Navalvillar de Pela, del mismo nombre, para que no coincida con la nueva ciudad de Vegas Altas. En ella, las actuales Villanueva de la Serena y Don Benito pasarán a ser distritos y conservarán su nombre.